cine mudo por tierras argentinas en junio de 1930 se estrenó en nuestro país el documental por tierras argentinas realizado por federico valle con una notable calidad fílmica para la época el film recorre todo el territorio argentino usando como hilo narrativo un gran viaje en tren y empleando recursos estéticos innovadores para ese momento detallados movimientos de cámara travelings animaciones y tomas aéreas con un objetivo pedagógico y de divulgación el documental celebra el modelo agroexportador haciendo foco en las distintas áreas productivas del país las imágenes nos permiten asomarnos a los paisajes y pueblos argentinos de la selva subtropical a los paisajes helados de la región austral y desde la cordillera hasta el atlántico invitándonos a ver una representación idílica de la argentina de comienzos del siglo 20 200 años de historias destacadas 200 años de historia memoria y derechos овал 13 derechos 23 CC por Antarctica Films Argentina